Muy buenos días para todos. Me alegra muchísimo encontrarlos y poder agradecerles personalmente la tarea extraordinaria que ustedes realizaron durante los cinco días de visita del Santo Padre a Colombia. Todo el mundo habla maravillas de cómo pudieron a través de la televisión, de la radio, de los diferentes medios de comunicación vivir todos estos acontecimientos esencialmente importantes para nosotros. ¿Qué quiero yo decirles? Una reflexión muy simple. En primer lugar, ustedes recuerdan que yo en algún momento les dije, ojalá sí, esta vez Colombia escuche al Papa, porque desafortunadamente la experiencia ha sido que después de la visita del Papa Pablo VI, después de la visita del Papa Juan Pablo II, Colombia tuvo oídos sordos, no escuchó el mensaje del Papa. Necesitamos ahora sí escuchar al Papa. Es un mensaje claro, transparente, absolutamente convincente, porque nos presenta claramente lo que tiene que ser nuestro caminar como pueblo, nuestro caminar como familias, como comunidades, nuestro caminar cada uno de nosotros como persona. Entonces la primera invitación, el primer desafío que tenemos todos delante es el asimilar el mensaje del Santo Padre. A partir de este lunes próximo, ustedes van a tener la oportunidad de conseguir este librito que se llama Francisco, visita apostólica a Colombia, homilías y discursos. Va a ser una oportunidad de tener junto todo lo que el Santo Padre nos dijo, todas las expresiones de cariño del Papa expresadas a través de sus homilías, de sus discursos, de sus encuentros. Es una invitación cordial que yo les hago y es el gran desafío que tenemos todos por delante, el asimilar el mensaje del Santo Padre. En segundo lugar, yo pienso que para Colombia entera, como lo acaban de decir muy bien, Monseñor, como lo acaba de decir muy bien Monseñor Urbina, presidente de la conferencia, la gran tarea es crear un país nuevo. El lema de la visita era Demos el primer paso hacia algo nuevo, hacia algo que todos necesitamos. La visita del Papa fue como una lluvia estupenda después de años de sequía. Habíamos llegado a sentirnos en un momento dado como un desierto árido, incapaz de dar frutos. Ahora, con esta lluvia maravillosa que nos ha traído el Santo Padre con su palabra, con sus gestos, con todo lo que él significó en su presencia, tenemos la oportunidad de transformar ese desierto en un jardín que dé abundantes frutos. Frutos de perdón, de reconciliación, de fraternidad, de solidaridad, de justicia, de paz. Es la tarea que tenemos todos por delante. Y la iglesia, indudablemente, que tiene la tarea más que nunca, los dos discursos del Santo Padre a los obispos colombianos y a los obispos del Selam traen una riqueza inmensa en este sentido, la iglesia tiene que seguir la tarea de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y de anunciarlo no solamente de palabra, sino sobre todo viviendo fundamentalmente como iglesia ese Evangelio de salvación. Un reto enorme, pero que es un reto que todos estamos dispuestos a asumir con gran generosidad, con gran alegría, precisamente porque somos conscientes de que hemos dado el primer paso con el Papa Francisco y que ahora tenemos que caminar todos juntos hacia un futuro mejor, el futuro que Dios tiene para nosotros.